La Cruzada de los Niños es el título que tiene el tercer tomo, el tercer volumen de la colección regular que ahora está en el mercado de Red Sonja. La mortífera guerrera pelirroja que comparte universo con Conan, creada por Robert Howard y que sigue teniendo hoy en día, igual que hace 50 años, un tirón impresionante. El cómic que viene bajo la narrativa de Mark Russell, que es guionista o ha sido guionista de los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, dentro de Marvel, entre otras cosas, y con el dibujo de Bob Q, que a mí personalmente no es uno de los ilustradores que más me gusten, pero ojo, eso no significa que el hombre no sea bueno en lo suyo, que lo es, pero que a mí personalmente, bueno, pues no es uno de mis dibujantes, digamos, estrella, por el cual me vuelva muy loco. Pues es la continuación de dos tomitos publicados durante el año 2022, que son Tierra Quemada y Gámbito de Dama. La verdad es que los tres tomos han ido decreciendo, no sé si se va a notar, pero han ido decreciendo en cuanto a volumen, en cuanto a número de páginas, teniendo el primero de ellos Tierra Quemada 232 y 232 páginas, y unos extras alucinantes, al final muy numerosos, os voy a enseñar a ver si soy capaz, de portadas, de cosplay, de láminas, de diversos artistas, etcétera, etcétera, hasta llegar a, bueno, este es el ámbito de Dama, el de Tierra Quemada, igual, hasta llegar al tercer tomo, que es el que os presento, donde en el tercer tomo, pues prácticamente hay unas portadas alternativas al final y para de contar, ni historias añadidas, como en los anteriores volúmenes ni nada. Este es muy pequeñito, cumple con tapadura, Bob Cube como dibujante, pero sin embargo, en los dos anteriores, en la portada, hay una colección de artistas y de dibujantes que se pegan por salir de aquí, cada uno, bueno, pues con su estilo, sus características, algunos te gustarán más, otros te gustarán menos, pero en esa lucha al final se ha quedado solamente Bob Cube, como, digamos, como dibujante estrella, como dibujante principal de la colección. A ver, yo soy muy fan de Red Sonja, pero no es esta una de mis colecciones favoritas. A pesar de ello, yo me compro todo lo que salga del personaje y me lo leo todo con avidez. No es una narrativa a la cual esté muy acostumbrado, porque, bueno, aquí ahí vienen los spoilers narrativos. Aviso, por si lo queréis leer y no queréis que os reviente, pues corta aquí ahora mismo el vídeo y deja de escucharme. Pero es una Red Sonja que, como el propio nombre indica, el propio título del primer tomo, Tierra Quemada, viene huyendo, viene huyendo constantemente, a pesar de que aquí nos quieran vender una cosa, viene huyendo constantemente, la han declarado reina de su tierra natal, de Ircania, y, bueno, el rey de Zamora, Dragán, pues viene invadiendo todos los reinos y ahora les toca a ellos y ella se pone al frente. Bueno, al frente. Se tiran huyendo prácticamente dos volúmenes y usando la guerra de guerrilla en el camino. En el tercero, publicado ahora, bueno, estos tres, por cierto, se han publicado a lo largo del 2022. En el tercero, pues ya tenemos aquí un giro, ¿vale? Entonces, bueno, ya no es el rey de Zamora, digamos, es el malvado, sino que es el hambre. Su pueblo pasa hambre y ella busca alternativas para solucionar el tema. Y nos descripo más. Lo de la cruzada de los niños a mí me ha hecho mucha gracia porque, bueno, hace, yo creo que es un guiño a un hecho real medieval que sucedió, la famosa cruzada de los niños, que aquí, pues, no es que tenga mucho que ver porque, claro, en el universo de Red Songe de Conan no hay cruzadas, no hay cristianismo, no hay cruzadas. Y el panorama relacionado con los niños que se cuenta aquí es bastante diferente, ¿vale? Pero bueno, también he visto algún guiño, o me ha parecido ver algún guiño al tema de la Kalesi, de Juego de Tronos. Hay unas narrativas ahí bastante paralelas a veces que me llaman mucho la atención. Pero de los tres, quizás este sea el que más me ha entretenido, curiosamente. Los otros, como hay tantos cambios estilísticos de dibujo, por tantos autores que hay ahí metidos, etcétera, etcétera, pues este quizás sea el más fiel en cuanto a que hay un dibujante, un guionista, y la historia, digamos, que se desarrolla por unos cauces relativamente más normales. Aunque ya os digo que no es de lo mejor, para mí, en mi opinión, de lo que se ha publicado sobre el personaje. El cuarto tomo que falta para completar esta colección se va a titular El Ángel de la Muerte, o Ángel de la Muerte, y aparece en el mercado anglosajón a partir de enero del 2023. Así que aquí en España, pues tendremos que esperar un poquito, ¿no? Y, bueno, pues resumiendo un poco, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Veis? Es que no sé si se nota cómo va cayendo el número de páginas. De 232 a 150 o 153 que tiene esta. Que vuelvo a decir lo mismo, si eres fan del personaje, pues no dudarás en hacerte con los tomos, en leerlos, e incluso creo que algo sí los disfrutarás. Vale, vamos a ser un poquito justos. Y en cuanto, si no eres fan del personaje y es tu primer acercamiento, pues creo que hay otras cosas mejores. ¿Vale? Pero bueno. Ya me contaréis qué os ha parecido. Tanto la cruzada de los niños como los tomos anteriores de Red Sonja. Y si os gusta el personaje o no. A mí, desde luego, me encanta. Y como os comento, prácticamente todo lo que sale publicado, todo lo compro. O intento.